No hay pausa del menú para evitar escuchar, digamos. Solo tengo dos horas. Ah, eso, lo mismo. Dice múltiples fences, que es tipo pallets o una cosa así. Que van poniendo random, de manera random. Para dar diferentes caminos a cada usuario, a cada jugador. El juego se puede terminar en 15 minutos, si tenés suerte y sos muy buen jugador. Ah, y hay un tutorial encima. Claro, te pueden sacar el tutorial para ser más rápido. Y lo recomiendan. Recomiendan jugar el... Vamos así y vamos con tutorial. Skip de tutorial. No, vamos a jugar con tutorial. Bueno, yo empiezo con media hora menos, eh. Ya saben. Por mi ojo. Eh, acá empezamos. Oh, pasa por esto. A tu madre. Ya empezamos bastante. Apago la luz y se me ve. Ah, le he bajado un poco la intensidad de esta luz que me está matando. Ahora sí. Ultima prueba. Ok. Muchos endings, eh. Muchos finales. Ah, estoy tirando. ¿Eso es un tutorial? ¿Qué? 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 Espero que sea parte del... Parte del juego, ya. Está ahí con la cara del monstruo. Vi algo que pasó por ahí. Mira para este lado y vi una luz ahí. ¿Por qué vi una luz de las mías? No. No. Vienen. Qué puta madre que la parió. Van a escuchar putear, eh. Probablemente. No. Hijo. Es un quilombo este juego. Moverte con las teclas. True light con Q. Y no funciona para siempre. Tiene que agarrar ese objeto con la E. Entonces, por favor. No estoy agarrando nada de ese otro objeto. La cámara zoom. Right click. ¿Pero por qué tiré eso? Nada. Que ver. Run. Ah. Después corré. Yo no estaba corriendo. Porque no está pasando nada. Todo lo que hice ahí. Mira. Hace un zoom así. Buenas. ¿Cómo va, Steven? Tanto tiempo. Sí. Viste. Vine tarde. ¿Para qué? Para encontrarte. Mentira. Mentira. Ah, que me dormí una siesta. Estaba muerto. Que mucho no dormí una siesta. Ah, no. La vista ya explotada. Bueno. ¿Qué quilombo se fue, boludo? Tengo 22 minutos ahí. Y si pongo pausa. Igual sigue contando. Tengo que terminarlo antes de las dos horas para que me vuelvan en mi dinero. Ah, sobre todo porque es un desafío, no para que me vuelvan en mi dinero. En este caso. Aunque vendría bien. Obviamente compro otro juego. Eh, plays. ¿Qué hice? Tutorial follow the path. The player. ¿Qué dice? Is on the top right. Ah, el team. Eh, was. Let's shift to run. Space. Para saltar. Eh, put. Eh. Put. To put on the light. Ah, la Q. Ah, tengo la interna. Que se estaba bien. Uy, se acaba el team. Se acaba el team por la interna. Y sigue, eh. Así se recupera. Izquierda. Verde. Roja. O en el derecho. They seem even after death. Se mantiene a pesar de que uno muera. Se mantiene. Radio sound indica que está siguiendo un camino. Eso significa que está yendo por un camino de los que se van al final. Pero hay varios. O sea, en una zona segura no te puede matar. Ah, sí, sí, sí. Eh. ¿Vente? ¿Qué dice? Never stay more than 45 segundos en el mismo lugar. Nunca está en el parado en el 45 segundos. Pick up object with. Con la E podés agarrar objetos. Así es. Dos. Ah, mira. ¿Por aquí? Enter. Entrando a la lluvia. Y para empezar a explorar el laberinto. Buena suerte. Nervioso. Y hay muchos finales, sí. Bueno, esto no lo va a dar, ¿no? Vamos. No sigue el bicho este. Necesitamos escucharle el sonido de la radio esa. Hasta ahora no. Igual no hay otro camino hasta ahora. Eh, no me deja saltar a esto, la reputa madre que la reparió, boludo. Está viniendo el monstruo. Uff. No me deja saltar. Está todo bug en esa. No. Y dice que siempre cada vez que empiezas a jugar hay pallets, offenses, que son como bloqueos de la, del camino. En random, para que no siempre sea igual. A todos. Obviamente, ahora sí, o sea. No creo que haya cambiado, porque morí nada más. Esta mierda. No creo que haya cambiado la ruptura. Atrás mío. Ah, no estoy corriendo. Creo. Me olvido de apretar el... Aparece y estoy corriendo. Tiquilón. No, no, no. Creo que este camino es malo, eh. Voy a poner eso, no sé si. Vamos de vuelta. Nunca rendiese, eh. Never give up. Ese es el significado de este juego. Tengo la sensación que, no sé. Tengo un mal presentimiento. Que lo voy a terminar dejando o algo. Por ahí hay que ir por atrás, eh. A ver, no vi atrás. Siempre que paso por acá, pasa lo mismo. Me pasa que el monstruo aparece acá siempre. ¿Qué parece, eh? No, no, no. Por repente. Ahí está el monstruo. No estaba atrás, supuestamente. Qué bizarro esto. Bajala ahí, espero verla, pues. Tiene un uso... Bastante limitado. Hombre de madre, no hay que meterme por acá. La próxima. ¿Son varios monstruos o qué? ¿Dónde corre? Nina, corre, nina. Ah, voy. Te buggeé el juego. Ah, ¿puedo pasar por acá? ¿Dónde va esto? Eh, el lucho, ¿cómo va? No voy a mentir, no voy a ser como esos... ...del número de trucho que ponen... ...pegan gritos y saltos. Es mentira. Pero... Ojo, me puedo asustar, de verdad. Pero igual si soy una persona que menos se asustan, eh. Pero me dice que... ...me puedo animar a meterme en lugares así, medio oscuros. Ok, nada. ¿Algo pasa por acá? Piso. Piso. No sabés si hay otro camino. El bichito este, de nuevo. Quedada como tipo hace la ronda por ahí. Vamos a probar de nuevo por acá. Sí, el fiero. Eh, sí, cuando era más chico, sí, sí. Vamos a probar de vuelta por acá, hasta el bichito este. Era... Era una nina, ¿no? Tipo, prueba como un juego cooperativo, van. ¿No? Online, ese es. ¿Qué onda de mierda yo, boludo? Estoy repredido. Vamos a marearlo, vamos a hacerle la 360. Vamos a tirar una verde acá, ojo puede ser equivocada la verde. No sé si todavía me llevan dos. Claro, había como tres, sí, sí, me acuerdo. Pero no, no es el que... Ah, la mierda, no. Vamos a volver a hacerlo. Sí, me acuerdo que había varios de ese, pero no sé si es el que estoy diciendo. ¿No era el que... ...sos como una nena medio poseída o algo así? Una pibita. Es que creo que... No, no creo que no hay nada. Vamos a volver a intentar por ese camino. Está el bicho. Vamos a esperar a que salga de ahí el bicho y pasar yo. Nunca te quedes 45 segundos más en un lugar, decía. Tutorial. No sé que te sigue el bicho como que sabe que está... ...se va a vestir. Hijo de puta, no me voy a dejar pasar por ahí. No veo otro camino, la verdad. No veo otro camino. Vale, vuelve. Corre. Ah, no. Es como que se suelta. No entiendo, no hay que mantener apretado para correr. Madre, no entiendo. ¿Será que se fue a otro lado? Para empezar no es solo un monstruo, son varios. Puedo probar por otro camino también, ojo. Vamos a probar para atrás. A ver qué pasa. Vamos a ver. Voy... Bueno, voy 30 minutos no, porque empecé... Puse... No le puse play y ya estaba andando al contador y entré tipo a los 17 minutos. Así que no cuento. No, 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 no. Lo que pasa es que también yo con la luz acá y todo, como que pierdo un poco la onda de susto. No recuerdo muy bien, pero me caga todo. Bueno. Creo que sí. No sé, no, para ello tampoco... Me estoy pensando en otro juego, me estoy equivocando, no, no tengo idea. Mira, creo que hay otra cosa. No, está cerradísimo. ¿Eso es otra cosa? Otro camino, ¿no? Pero está cerrado, pero... Estoy perdiendo el tiempo. Vale. Podemos dar la vuelta por acá, a ver qué pasa. Vamos a ver si viene, porque capaz que no viene. No. No sabía, hay una forma por ahí de... ¡Ah, qué pelotudo! De... De esquivarlo iba a decir. Mierda. ¿No? 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 Me arruinó también. ¿No? 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 Sonó la cosa. No, ¿para qué tiraste eso? Dale, dale. Cuando quieras. Cuando puedas, vuelve. Esperamos que la montaña se pasara. ¿Ves? Yo sabía, mira. Ahí está, mira. Pero... Push, throw. Ah, mira. No. Dios mío. Dejame pasar. Mira esto. Estaba cerrado. Qué bueno, peludo. ¿Y ahora? ¿Para dónde era? Opa, al otro lado. Oh, genial. Me gustó esa temática. Esa mecánica, digo. Muy buena. Pero es que estos sí se pueden esquivar también. Recuerda Fall Guys. Nunca hay que quedarse quieto. Más de 45 segundos en lugar. Vamos a mandar. A ver, acá va. Oh. Bueno, saltó. Salta, boludo. Te juro que está mal esto. Es que cada vez que muero quedan las cosas, las luces que yo puse. Pero tengo que ver al principio. Vamos a meterle dos ahí. Ahí. Rojito. No, rojito no era. Era por acá. Ah. Creo que era... Hay que ser de largo por acá. Acá. Tengo una hora y media todavía. No, la puta madre. No, la puta madre. No, la puta madre. Acá están horneando un... ¿Cómo se llama? Una torta, bueno. Acá les dicen queque. Al viejo al chuelo, creo. Un viejo al chuelo. Algo así. Creo que me mareé, déjame seguir acá. Meta, 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 esa, carajo. Estamos de nuevo donde hemos quedado. Esta mierda, es una boludez en realidad parece. Se va a aprender a saltar ahí nomás. A ver acá. Acá va un poco. Ay sin salame, otra vez. Es porque no soy bueno en Fortnite. Fortnite no, perdón, en Fallout quizás. No soy bueno en Fallout. Por estas cosas, hay que tener timing. Está nervioso. Se cega la boca. Necesito a todos los vidas porque no me asustes. Ahí abajo también podría ser la mina. Pero bueno, como veo este mensaje, me parece que estamos bien por acá. ¿El monstruo? ¿Dónde está el monstruo esta vez? Raro. Raro eso. Rambazo. Raro eso. Raro eso. Raro eso. Raro eso. ¿Biengewe... Raro esa jausa. Yo creo que a acá no tienes que ir, piso. ¿Tienes que ir por el otro lado? ... ¿Tienes que ir por aquel lado? P клиco. Dale, dale Hiciendo un ratón, boludo, un laberinto Voy a prender el camino así Vamos Ahí yo loco, necesito tomar un trabajo De agua Agua con gas Voy a acercarme un poco a la gaza El monstruo se aburrió ya, viste, ni aparece Ah, pasa que en realidad, creo que como teo es siempre el mismo mapa, yo reaparezco Debe ser Tiene que ver eso El monstruo ya se fue a la mierda El monstruo ya fue, que se va a quedar pasaciendo El monstruo ya no lo va a devolver No sé, rico No sé qué hacer Voy a esperar a que este se vaya Y voy No, pelotudo Le saqué Ah, que me confundo, aprieto jeep para correr y ya está Con correr automático, le puse a caminar Que va el diablo Está para meterle el Y ojalá 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 Me lleve El diablo 30 minutos 30 minutos Mentira, no voy a jugar 30 minutos ¿Cuándo voy a jugar? Ah, si, 20, no, se voy a la mitad Oh fuck, ahora apareciste, papi ¿Qué era la mierda esa? Ojalá Ojalá Me acercando que siento que estoy muy lejos de la pantalla Ojalá Ojalá Me lleve El diablo Está por pelotudo Para acomodar la pantalla, ahí estaba viendo otra cosa Vale, dale, son dos minutos Dos minutos más, dos minutos menos No sé si Me imagino que llegando al final, algo por el estilo Y tengo que volver a empezar, me quiero matar Ahí voy a sufrir, de verdad Vamos a ver Esme que está acá Entre las ... Ánme Es de estar entre las bolsas del bicho Agüerita Ujalá Llegué con el killer Me asuste al pedo, al ruido, que no me están tocando. ¿Qué si, hijo de puta madre? ¿Preparada? ¿Ahora o nunca? Nunca. Ay, boludo, esto me tiene loco. Es que, bueno, espero que las dos se vayan, porque hay una que viene... Sí, lo logré, la puta madre, lo logré, ¡está cerrado! No, boludo. Qué estupelo, tudo. ¿Ves que me decía que no esto? Esta es la vida. Opa, suena algo raro. Suena algo como... Ah, la explosión. No sé, creo que... Me suena que es por ahí, no por acá. No, tampoco es acá. Un objeto. Recargué la luz. Espectacular. No, ¿qué hiciste? Recargué la luz. Vamos. Es el único camino, gente. Pica al ojo, gente. Pica a la ceja. Pica a la ceja. Estoy muy nervioso, la verdad. Todavía hay otro camino por ahí. No sé si será el camino correcto este. Todavía veo. Opa, no era. Mirá. Vamos a poner el rojo para no perder el tiempo a la próxima. Un nuevo comienzo. Que no quiero volver a experimentar. Rojito. No era ahí. Era acá. Una mala espina esto. Mal camino. ¿Qué significará ese sonido? Sé que el sonido de pibbing como el de la radio ese. Que les voy a mostrar en el tutorial. Es el correcto. Pero... Ay, no. Me quedo ahí. Acá está. Era que no. Exactamente. A ver acá. Otra verde. Últimamente metemos dos rojos para decir... No, no era. Me equivoqué. Fuego. ¿Para qué es? Sé que estoy por un camino de tantos. Correcto. Cuando suena lo de la radio. Es el pibbing. Pero no el ruido feo. Sino el ruido lindo. Ah. Distinto. Esa fences. Esa que cierra el camino. Es aleatoria. Para que siempre sea distinto el camino. El... El juego, digamos. Para cada uno. Cuando empieza. Lo voy a marcar acá por las dudas. O sea, vuelvo y le meto. What? Fuck. Ahí no era, definitivamente. Ah, no. Hay otra. No. Ah, puedo ir para allá. Voy a matar la roja acá, entonces. Va a hacerle un zoom. No sé para qué. Esperen el tiempo. Valió este tiempo. ¿Y ahora qué hago? Hay más caminos por acá. Apartemente. Oh. Esa es una mala señal. Pero no sé para qué lado es la mala. ¿Qué? ¿Por qué hay uno rojo acá? Acá es cuando bajaba por ahí. Mirá, hubiera cortado todo el camino. Ahora sí cómo cortar el camino. Pongo dos verdes. Y meto para acá. Qué loco esto. Me sigue saliendo eso. No importa. Voy a mandarme. Is the risk worth it? Es la... Ah, la mierda. Vale la pena como decir el... Es por acá. Vale la pena el... Arriesgarse de mí. Peligro. Algo así. Sí, yo puse eso. Ojalá. Espérame un toque. Voy a cambiar acá la luz. Estoy matando. Espérame. He salto... Él. Está en tanto, papi. Uy, me van a matar. Ven. Me está acabando. Quédate por acá, viejole. Algo me dice que hay algo raro acá Este acá no se puede pasar Queda poca linterna Están en ruido las latas, yo hubiera pensado que iban a traer algo Están en ruido, no sé Yo vine por acá, vamos a recordarlo ¿Están dando vueltas al pedo? Ah no, está bien Acá sería un vueltas al pedo pero no Vale Esto es una pila ¡Opa! ¿Esto? What the fuck is this shit? No, hola ¿Por qué me la marcas así? ¿Un puzzle o qué? Quiero matarnos ¿Por qué hay una luz así arriba? Mirá ¿Qué significa esto? A ver si llega al final del juego y no sé cómo salir No se agache ¿No es ahí? ¿Qué onda? Bueno, obviamente está cerrado, capaz que sea una salida cerrada En este caso me tocó cerrada o algo así Dice que el juego se puede completar en 15 minutos Es muy bueno, entiendo, es fuerte A ver todo Es decir, recuerden eh, si era la salida y yo no supe como abrirla por un boludo Porque no supe dónde tocar exactamente Lo voy a contar como si lo hubiera ganado Aunque no me van a devolver nada, pero... Ojalá... Se ve el diablo Vamos a romper esto ¿Cómo? Tira una roja sin que... Tira una roja sin que... ¿Qué onda con esto? Tendorado Se me fue, se me fue Me quedo sin... Sin linterna Sí Me quedo sin. Se me quedo sin. X Te lo **** ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda? Esa fue, no se que hacer Tengo toda la esperanza en medio esta mierda Acima me dice... Ay si me suena esta mierda Esa es acá, esa debería ser la salida Y una pila me hubiera encontrado en algún lugar Lo que no entiendo ¿Por qué hice encima el riesgo? ¿Riesgo de qué? Si no pasa nada acá No hay nada peligroso El riesgo de parar el tiempo puede ser No puedo ir de acá O sea, acá tiene que haber algo Voy a revisar todo así sin interna Ahora si Ahora si No hay puta bicho de mí No, por favor, no quiero perder No, la vuelta Y atrás Todos los bichos puntuales Me siguen matando Go fast No, ya entendí que había otro camino No me acuerdo si era por acá o era por acá Ahora no me acuerdo Vamos a probar por acá Tengo una linterna recargada ahora por suerte Hay un camino alternativo, me acuerdo que me he dado cuenta Va a ser más rápido No me acuerdo bien como era El rojo Ahí está Quiero quedar Acá Yo marqué Yo marqué Tipo a la No No, no, no No Bueno, creí que era ahí Pero ahora Estoy viendo Parece que no Vamos a volver a hacer esto Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible El mismo camino que vamos a echar Listo Bueno, no Nada de bichos, de mierda O, acá ¿Quién? 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 Tiene el tiempo esto Vamos Dale van, ahora paso Dale Pase señora Vale, ojo Eh, ¿cuál era la onda? El, ah, el shortcut que decía, creo que era esto Me parece No, feo ¿Luego por acá era? Creo que sí Sí, llegamos al mismo lugar de antes Se lagué acá, eh Tantos efectos Vamos a meternos Vamos a marcar donde está el monstruito No, no era acá No era acá Ay, Dios mío ¿Es acá? No No Pero está roto ya Uy, la marea que tengo en este momento Ah, no está el monstruo acá Ahí está Nooo, la recaí No debí dejar que me vea, aunque... Ah, sí, vamos a ver No entiendo el comportamiento de este bicho, eh No viene, viene y no viene a la vez No voy a parar No voy a pasar por ahí, creo Antes había pasado, eh Atrayéndolo, dando una vuelta Que ahora no me acuerdo cómo es la vuelta ¿Qué hace el monstruo? Cualquiera, güey No me está viendo en realidad, ¿no? Ahí va Be fast Be fast Hijo de puta Acomodarme un toque Tengo demasiada luz Es lo que aparejo en un juego así Medio de terror Demasiada luz No me sirve ¿Qué es esto? Ah, no sé si... ¿Cuántos tiré tantos ahí? ¿Qué es esto? Ah, como te olvidó ¿Qué es esta? Perdón, en sus casas Escuchan tantos insultos Co questo Baje el volumen, cualquier cosa. Oh, me olvido sin pegué. Tengo que esperar a que pase el bicho. Vale. Vamos a cortar el camino de nuevo. Estoy mirando la luz, me tengo al lado mío porque quiero poner algo más tranquilo, no tan fuerte. Empieza a temblar todo, lo dejo un rato. No se mueven, se mueven como hacia la pared. Te cuento. Se va a ser tranquila nomás. Señora. No. Acá. Acá. Volvemos al mismo lugar. Eso de be fast. Volví loco, no entiendo nada. Empezamos a marcar acá. No, acá no era. No era. No era. No me cae bien. No. No. Acá. No está el monstruo. Uy, me encontré una pila. Salí, salí, salí. No me veas. No me veas. Como tengo la linterna. Nier, tiene un comportamiento de este mundo. No es solo. Arreputa madre. Estaba al lado. No. Dale, dale. Chuchito. Gracias. Le doy una vuelta. ¡Gracias! ¡Me tengo que mover ahí! ¡Listo! Ya la casé No tengo que pensar Tengo que mover lo más rápido posible ¡Bien rápido! Voy a gastar la linterna Ya me sé el camino de memoria, casi que podré ir así Tipo, un poco cerrados Tengo un gran problema este juego con el tema de saltar Estaré en un proceso automático Está vindo todo feo en mi fondo, perdón Voy a perder a subir un poco la luz ¿Qué vas a jugar, Garrucho? No sé si estás todavía ¿Qué vas a jugar, Garrucho? No sé si estás todavía Me llama la atención eso que dice Se puede terminar en 15 minutos O muy WTF 15 minutos 15 minutos ¿Qué era por acá? me vuelve loco esto de la la mierda esta amarilla si mal, el toque aparece no, no, el bicho me encontró yo le agarré la pila espero me van a salir lo mas rapido posible por favor ahi el bicho esta de mierda aca aca encima el bicho esta muy cerca aca 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 le agarramos la mano mas o menos el amarillo aca arbustito arbustito en la cara pasamos por aca 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 porque yo pego un sal aca un grito es porque el tipo hay empieza a seguir posta puede esperar y si pasa otro si pasa otro Te mando eso debe querer una boludez pero bueno Le mando otra, y vamos para allá. ¡Woohoo! Esperamos viejo. Oh, ok. ¿Está tan cerca? ¿Está tan cerca? Lejos será. ¿Para dónde tengo que ir acá? Ahí, ya, ya. Acá. Acá, mi amor. Mira que hay, eh. Me pueden conmigo. Vamos a marcar que estoy viniendo. Si vuelvo, pongo rojo, obviamente. Vamos a chequear por aquí. Opa. Impresante. Ups. Ah, ¿por qué? No entiendo, no entiendo qué pasó ahí. No entiendo si es porque me quedé parado, no sé. Era una cuestión de correr, así. Correr y correr. Parecía el monstruo de golpe. Muy injusto. No, no, no entiendo. A meterle. A meterle pata, vamos. No entiendo. Ahora ya tengo tiempo, eh. Cuenta minutos. No te tengo miedo allá, bicho. La vía eléctrica. ¿Qué me tiro? La vía eléctrica. ¿Qué pasa? Señora. Epa. ¿Qué haces? Atrevido. Atrevido... Eso es una atrevida. Por acá. Demónde la vuelta. Permiso. Sí, obvio que vale, porque quiero terminar este juego. Falta modo cooperativo, que cada uno empiece en un lugar distinto. Acá ha visto una linterna tan fuerte en la vida. Agarramos la pila. No me conviene que me siga, porque después lo tengo muy encima. Acá otra pila más. Acá. 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 Paquita. A la grande le puse el Cuca. A ver. Dale. Acá sí, muy bien. Acá tiene más, pero no. No estoy seguro si es por acá. Nunca escuché que sonara tampoco. ¿Te podrás seguir por acá? Chimpy. Refund me. Ahí dice la clasificación del juego. Chimpy. Refund me if you can. Creo que te pasé una nota de este juego. Si lo termino antes de las 2 horas, ahí a la hora me marca. Voy a una hora. Después también 15 minutos, porque tiene muchos caminos. Y me devuelven la plata si lo termino. Bueno, es un laberito que siempre es random. Va cambiando. Me muero. Ay, bien. Me salvé. Hay unos monstruos que te perciben. Es un desafío. A ver si lo termino antes. Era el camino correcto. Ojo. Sonó la alarma. De la radio. Entonces vamos a marcar acá con verde. Antes de que me olvide. O sea que sí estamos bien, correctamente. Y ahora para dónde. Y cada vez que... Sonó feo eso. Eso es cuando ves un camino malo. Y cada vez que muero, vuelvo a ver las luces que yo puse ahí. Oh, está lleno de caminos. El portal de... Hay muchos finales, muchos caminos. Así que puedo estar por uno de los correctos. ¿Por qué está eso ahí? Ah, di la vuelta. Literal di esta vuelta. Mira, acá esto no es. ¿Por acá? No hay nada. Así que aquí tampoco. No. Es que me falta. No me falta nada. Acá no es directamente. Por eso sonó antes, eh. No. Te está yendo a un camino que está cerrado. Te marca como ves. Mira acá esto. No. Estoy volviendo. Estoy volviendo, parece. No, entonces definitivamente no es. Pero propiamente sonó la radio de que era el camino correcto. Me parece raro esto. No. 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 No hay nada acá. ¿Está por ahí? Acá? Ah, sí. Era acá. Dead End. No, es un camino cerrado. No vale la pena. Dice. Pero no hay que creerlo en estos mensajes. Más bien yo diría que... Tiene daño, o qué? ¿Para qué le van a poner el mensaje? No me mientas. Hay una pila, mirá. Dos pilas. Vale la pena por el tema de agarrar pilas a la linterna. ¿Por qué sonaba la radio entonces? La radio es lo que te marca el camino correcto. ¿Ves? ¿Me marca ahí? Tiene que haber algo acá. Me quedan 45 minutos. Ni bien piso acá, sale ese mensaje. Entíate. ¿Acá no ves? Un poco. ¿Habrá algo por acá? No. 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 Que desabí. Sino segui rumbo para atrás de vuelta. Acá es volver acá. Acá bien. Acá es. Nada. Despega... No hay nada. No sé por qué suena que es por el camino correcto ese. Voy a ir a la costa. Bueno. Vamos a tratar de ver por allá. Acá ya había bajado creo. Ah, no, no hay nada ahí. Donde es que había bajado por acá. Acá morí porque apareció un monstruo muy rápido. Me acuerdi. Vine atrás, vine atrás, vine atrás, vine atrás. ¡Va a pasar! Ay dios mío. ¿Qué hice? ¡Ay la puta madre! Vuelé el pedo porque creí que estaba el monstruo atrás. Vamos de vuelta. ¡Gracias! A ver, ¿más lento? Ah, sí, dale, esto hace rápido Bueno, todo el día No, todo el ámbito Ahora no está el monstruo El monstruo El monstruo ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no sé qué onda Se movió ¡Noooo! ¡No puede ser! Me agride Por estar pensando en el monstruo de mierda Ah, Dios Vamos a hacerla de vuelta Creo que tiene que se pueda hacer en 15 minutos el juego Es como... Un golpe... De la nuca Un golpe seco Más rápido Vale, monstruo, no se va a hacer rápido Ahora no está tampoco Se mueven esas cosas, es más raro Dale No sé si lo voy a lograr la verdad, pero bueno, tengo que terminarlo, por más que me pase el tiempo tengo que terminarlo Hay que terminarlo ¿Cómo me voy a olvidar? Justo que no estaba el monstruo Ah, mirá, hay una... Bueno, pensé que era una pila Se apareció este, realmente desapareció Otra pila, ¿no? Vamos, otra Ahora sí Casi que volví a un lugar donde estaba antes que me había muerto A ver, vamos a ver Está difícil Ahora que tengo que correr el monstruito este El monstruito Correte No, el tipo no pasa por acá Entonces, ahí puedo pensar un poco más tranquilo No, no me contaba antes que es esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es imposible Watch out Es imposible ¿Qué queremos? Imposible esto ¡Oh! Me trabé No, acá hay algo raro Acá no puedo pasar ¿De dónde engaño esto? Nooo, me deja jodir No puede ser No, acá hay algo raro Tengo que volverlos Ay, Dios Bueno... Moriste ciento... ciento veinte mil veces Por acomodarte el pelo No sé, esa... ¿Será una trampa eso? ¿Será algo imposible de hacer? No creo, pero... ¿Quién va a estar lejos para ver si hay trabajo? No lo veo. No lo veo. Hay una pila acá, me voy a dar cuenta. Vamos a ver qué pasa ahora. Este monstruo se ha aburrido ya de tanto verme. Tomé las tomo en mi horario de trabajo, van a ir volviendo la pila. Tomé las tomo en mi horario. ¡Me marí! ¡Ah! Dios mío. Casi me confundo. Ahí va. Llegaba creo la otra vez, no sé. No me voy a arriesgar dentro de aquí. Un poquito. Bien. Otra vez es momento de correr el bicho y ya viene luego la parte de... De la electricidad esta de porquería. Más injusto eso. Me marca como que es el camino, ojo. Pero... ¿Qué es eso, papi? ¿Qué hago? ¿Tenía una forma de ir a otro lado? ¿Cómo voy a parar? ¿Cuántas veces voy a parar acá? ¡No! ¡Por acá! ¡Ay, hijo de puta! ¡Para asomarme, boludo! Vean, Aure morir. Un millón de veces. De nada, creo que más que asustar esto es la estresa. Estresa, ¿eh? No imaginé que iba a tener... Sabía que era el laberinto, sabía que te perseguía algo. Pero que tenga tipo... Que te pida niveles de estresa en estas boludeces tan extremos, no. Ya me jodé, la verdad. Por eso mismo quiero que me la devuelve. ¿Qué querés? Está re caído. Vale, la iba a matar acá. Nunca va a matar acá. No sé si es una trampa, si es el camino que nunca tenés que ir, pero... Pero yo voy a intentar pasarlo doscientas mil veces y voy a morir doscientas mil veces. No sé. No sé la verdad. Vamos. La tengo todo el día. Qué es lo que escuché es lo mismo. No sé. Pero si me gustaría que alguien lo juegue y después encuentre mis huellas O sea, mis luces crecen Que vení tan rápido Fui, ¿qué hice? Ate Está aquí, está muy cerca Voy a calcular bien esto La cercanía de estas de electricidad, por ahí me equivoco bien Veo Y me tocó un poco, me rozó Estarpado Hacerlo lo más rápido posible Viene de vuelta la persecución Es una bolude, la verdad Ah, me jode el gritito Bueno, eso es lo que no entiendo todavía Listo Pasa Messi Messi, Messi Vamos a batallar Ahora Más veloz del mundo Va demasiado rápido ¿Qué? Lo logré Tiraba eso al pedo y obviamente No 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 quiero volver a hacer eso todo, no 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 ¿Dónde está? Puede que se queda en silencio, no quiero matar Creo que es por ahí, ¿eh? Creo que es por ahí, ¿eh? Creo que es por ahí, ¿eh? Voy a mandarla ahí Que se extraerija acá, se vaya Outro Ah, sí No me die media vuelta o algo, porque acá vamos La madre, pasó re cerca eso ¿Me apilás? ¿Por qué estoy escuchando eso? Está atrás mío. ¿Por qué estás tan serio? Bueno, ojalá llegue al final de una vez, justo a media hora antes. Sería perfecto, me voy a comer. Sería espectacular, en serio. Así, no sé para qué lo ve. ¿Por qué no? Acá tampoco. ¿Qué dice? Es un camino largo, hay caminos más cortos. ¿Puedo amarrarlo? Ah, este sí está jodido. Pero no voy a volver. Me parece mentira, esos mensajes parecen. ¿Puedo ir a este paso? Es momento en que se separan bastante. Pero todos están mirando atrás y adelante, también. Meertamos. WTF. Seis aparecen... Bueno, vamos por acá. Estoy nervioso, no quiero volver a hacer todo eso. Quiero terminarlo, no. No, no, yo sé que el 20-20 no es ahí, lo pones en su sonido, sonido de mierda, no los entiendo. Llegué al final, lo llegué antes de me, ahora... Ojo, ¿sí? Bueno, ¿qué hice? Creo que voy a saltar así, me da un cagazo. Congrats, you activated the dead ground. Ah, no, acá no es el final, creo. ¿Viste una cama? Hay una puerta por ahí rara. Aquí estás. Cuidado en la cama, ¿qué es esto? Se ve que se te tomó menos tiempo de dos horas. Vas a despertar a Sara. Congratulations. Menar tiempo 1.33.55, no hay que entender. No, entiendo, ¿no? Igual ya se te reforzó un solo momento de sueño. Vamos, grajo, lo logré. Lo logré, y lo voy a devolver. Te voy a crear una linda reseña ahí abajo. Voy a buscar un emoji, dale el check, que no me acuerdo cómo, así que... Comandos. Emoji, check. Uff, no podré lavar lo logrado, así que no te iba a ser. Uff, no podré lavar lo logrado, así que no te iba a ser. Uff... Estresé, en la banda... Pero, ¿sabes qué? no lo volveré a jugar, no? Ya. Menos para directo, obviamente. Pero voy a ver qué canjé, o sea qué compro, no sé, pues a ver me huele.